Hoy nos encontramos en el distrito de Yamango, Plaza de Armas. No olviden suscribirse al canal. Visitaremos uno de los atractivos turísticos del lugar. Mirador. Les dejamos imágenes del dron donde se ve el distrito completo. El día fue perfecto para hacer volar el dron, ya que salió el sol y la neblina estaba despejando. Hermoso paisaje. Iniciamos la caminata hacia la catarata Huampuquiro, que se encuentra cerca del cacerío Palo Colorado. La aventura de hoy fue en compañía de los primos. Durante la caminata a uno le toca disfrutar del hermoso paisaje que tiene nuestra sierra piurana. En compañía la caminata no se hace tan larga. Aclarando el nombre de la catarata, muchos la conocen como Catarata Palo Colorado, pero nos dijeron que su verdadero nombre es Catarata Huampuquiro. Los paisajes hermosos. Los paisajes hermosos. Mira, esa es la caminata. Mira, esa es la caminata. La caminata es para la caminata de la marco. Mira, entonces se unquote ha puesto al que fue. Envyada del Sandal y Kino. Otra mini Otra mini ¿Cómo? Llegamos Sofi posando para la foto Sofi posando para la foto Sofi la primera en disfrutar del agua super helada Vamos a meter esto Y aquí en el centro de la foto Ella la más feliz Ya estoy posando para la foto Este es un video Posando para la foto Hace el video Sí, la caja se ve completa No olvides suscribirse al canal Me ayudaría mucho Y así seguiría subiendo más videos Sofi Ahora métete de acá Ya se ve completo Y el sin resistiendo el frío Mira, de acá se ve completo De acá sí se ve completo Disfruten de la vista Imágenes del dron Subtítulos por laığımız Nosotros saludando a nuestros amigos que ven los videos Piense ni cuánto mando sol ya que son muy frío En el solcito, ¿no? Empieza a llegar más gente a visitar el lugar No olviden suscribirse al canal Llegó la hora de regresar, estuvo muy bonito Los invito a visitar este lugar ubicado en el distrito de Yamán Gracias por ver el video completo Nos vemos en un próximo video Chau!